Morelia se ha distinguido a lo largo de su historia por ser la patria chica, la cuna intelectual y la plataforma de acción de incontables hombres y mujeres, libres y de buenas costumbres, que con su pensamiento de vanguardia, compromiso social y decidida actuación, han contribuido a la formación y consolidación de México como país independiente, libre y soberano. En este contexto, es inevitable no recordar con orgullo a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Melchor Ocampo, Lázaro Cárdenas e Ignacio Chávez, a manera de ejemplo de esa playa de grandes personalidades que aquí soñaron un mundo mejor y encontraron las fuerzas y los medios de toda índole para tratar de hacerlo realidad. Esto, por supuesto, lo debemos tener presente porque somos herederos ideológicos de todos ellos, lo que estoy seguro nos honra y nos compromete a ser dignos en la acción de su legado. En particular, hoy hacemos un merecido homenaje a los hombres y mujeres que hace 205 años se levantaron en armas contra el mal gobierno en la congregación de Dolores de la diócesis de Michoacán, encabezados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, dando inicio así a la lucha por la independencia de nuestro país. A su llamado se incorporaron miles de hombres y mujeres de la más diversa calidad étnica y condición social, gente del campo y de la ciudad que compartían los anhelos de una vida mejor. Allende, Aldama, Jiménez, Lisiaga, Morelos y López Rayón son sólo algunos de los hombres que respaldaron sus ideales de libertad. Como ocurrió con muchos lugares del país, Morelia no fue la excepción. De aquí surgieron decenas de patriotas que tomaron las armas para pelear por su libertad, al lado de Manuel Muñiz, de José Toridio Huidobro y el padre José Guadalupe Salco. La mayoría de ellos no aparece con nombre y apellido en la historiografía. Sin embargo, su acción, por más modesta que haya sido, complementó a la de los líderes de esta gesta. Ahora, a nosotros nos toca hacer lo mismo, pero no con las armas, sino con el uso pacífico y organizado de todos los recursos que están a nuestro alcance, gracias al esfuerzo constante de innumerables generaciones de mexicanos de bien, tales como la educación, el diálogo, el respeto, la transparencia, la libertad de expresión, la solidaridad, el pleno ejercicio de nuestros derechos con responsabilidad y el apego al derecho en toda circunstancia. Todos estos recursos los hemos construido juntos para nuestro bien, por lo que hay que darles el mejor uso posible, con la participación ciudadana, porque de otra manera quedarían en el vacío que nos abruma. Es, por tanto, el momento propicio para sumar las voluntades de todos en torno a un pacto de civilidad para construir el Estado y país que queremos y merecemos, lejos del atraso, de la miseria, del rencor, de la división. Si bien hace falta mucho por hacer, no debemos olvidar que también hemos construido grandes instituciones que forman parte de nuestro patrimonio como habitantes de esta gran nación, las cuales debemos proteger con nuestro trabajo diario y con el anhelo de ser cada día mejores. Como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reitero públicamente el compromiso de nuestra Casa de Estudios con el desarrollo integral de Michoacán. Los nicolaitas creemos que uno de los caminos para disminuir los rezagos históricos y nivelar nuestras diferencias sociales es mediante la educación de calidad, con la mayor cobertura posible en todos los niveles. Y trabajamos intensamente para hacer realidad este propósito junto con todas las instancias de gobierno comprometidas en este noble fin. Porque una sociedad bien educada, alejada de la ignorancia y el paternalismo, siempre tendrá mejores oportunidades para enfrentar los retos que la vida le presenta día a día. En especial, la educación nos da luz y fuerzas para abandonar posturas que sólo fomentan el maniqueísmo, para entender que México y Michoacán no son territorios donde haya buenos por un lado y malos por el otro, para eliminar de nuestra vida pública la descalificación y división como principales propuestas de algunos actores políticos. Asimismo, la educación nos permite reconocernos y aceptarnos para emprender los cambios basados en nuestras fortalezas, tan simples pero tan grandes como la sonrisa esperanzadora de los niños, la pujanza y el talento de nuestros jóvenes, la entrega y dedicación de nuestras mujeres y la experiencia de nuestros adultos mayores. Tengamos el talento para amalgamar cada una de esas riquezas y unámonos en un solo México aprovechando positivamente la riqueza de nuestros recursos naturales y sobre todo de nuestra gente para reinventarnos nosotros mismos cada día y contribuir por todos los medios posibles al desarrollo armónico de nuestra sociedad. Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y los demás miembros de la comunidad del Colegio de San Nicolás que formaron parte de la generación de la independencia fueron conscientes de su responsabilidad y de su compromiso con la historia luchando por tal motivo para darnos patria, nuestro México querido. Hoy nos convocan a que en la diversidad de nuestras ideologías y dentro de la pluralidad política que se traducen en fortalezas alcancemos el verdadero desarrollo con el que logremos vencer el analfabetismo, el subdesarrollo, la delincuencia, la pobreza, el desempleo, la miseria, la corrupción y la desigualdad que en esencia son los verdaderos enemigos de la sociedad mexicana de nuestro tiempo. Sepamos que el futuro no es destino sino más bien la ruta de un camino construido por nosotros mismos con la plena conciencia del país que queremos ser y perecemos construir juntos. Viva México, viva Michoacán, viva la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es cuanto.